Hola amigos, hoy hablaremos de la imposición de la ceniza. Muchas veces nos hemos preguntado por qué nos ponen ceniza al iniciar la cuaresma. ¿Por qué ceniza? ¿De dónde viene? ¿Para qué ponernos ceniza? La cuaresma inicia con el miércoles de ceniza. El tiempo litúrgico es para el cristiano católico una oportunidad de crecimiento en su fe, época de maduración y fortalecimiento espiritual, único y propio para la reflexión, la oración y el ayuno. ¿Por qué la ceniza? Porque era una forma que en la antigüedad servía para reconocer que el hombre sin Dios era como el polvo. Cuando el hombre muere sin haber reconocido a Dios en su vida, se vuelve polvo y no resucita a la vida eterna. El miércoles de ceniza es un tiempo de preparación y silencio en el que el cristiano, con el alma gozosa, espera la Pascua del Señor. Inicia un tiempo que nos invita a buscar la reconciliación y la verdadera comunión con Dios en el misterio de la cruz, signo de nuestra salvación. Pero para ti, que eres parte de la iglesia amada del Señor, ¿qué significado tiene este día? ¿Es un miércoles más en tu vida? El cristiano no es indiferente a la celebración de la fe. Presta atención a un precioso detalle de esta fecha litúrgica. Durante la Santa Misa, el sacerdote coloca una cruz de ceniza sobre la frente de los fieles. Te dice, polvo eres y en polvo te convertirás. O podría decirte también, conviértete y cree en el evangelio. Es un detalle simple, pero esencial, y solo a través de los ojos de la fe se es capaz de observar el verdadero significado de lo que allí vivimos. ¿Sabes de dónde se obtiene la ceniza? La ceniza misma es elaborado con los restos de las palmas utilizadas durante el domingo de ramos del año anterior. ¿Por qué se pone en la frente? En primer lugar, se te marca en la frente una cruz con la ceniza para recordarte que todo cristiano es discípulo de Jesucristo y queda marcado con el signo de la cruz de principio a fin durante toda su vida. La cruz es una realidad para el creyente. La evangelización misma está siempre bajo el signo de la cruz. Es algo que no se puede negar, tanto que el misterio de salvación tiene su punto máximo en Jesucristo crucificado, quien se entrega con todo su amor dando la vida por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ceniza representa nuestra humanidad frágil y pasajera, en contraste con la eternidad, esa cruz bañada con la sangre del Cordero, la que siempre permanecerá firme por el resto de tu vida. Por eso, tampoco debe causar extrañeza que el rito de la ceniza se realice usualmente durante la celebración de la Santa Misa, porque es inseparable su mensaje del misterio de comunión en la iglesia y memorial de la salvación por el sacrificio pascual de Cristo. Inicialmente, te encontrarás tentado a pensar que la cruz que se te impone es sólo un símbolo, aunque más bien este signo significa lo que tú vales para Dios, porque fuiste comprado a un precio muy alto. Tu vida fue pagada con la sangre de Cristo crucificado. Eres propiedad de Cristo, eres esclavo del Señor y elegido por Él para proclamar la buena nueva de salvación a toda criatura de la cual ya has sido partícipe. La cruz de ceniza es un hermoso signo que nos recuerda que nuestra naturaleza es finita, pero la cruz de Cristo es eterna, no puede ser borrada, no puede ser negada, puedo renegar de mi fe, pero aún así la cruz permanecerá firme en mi corazón como un sello indeleble con el que fui marcado desde mi bautismo como elegido de Dios. Apocalipsis capítulo 7 verso 3. Porque la entrega de Cristo no se puede ocultar para escándalo de muchos y para gracia de otros. Jesús crucificado reina. Todo ha sido puesto bajo sus pies y nosotros somos frutos de su gran amor. Por eso, este miércoles de ceniza luce con santo orgullo esa cruz de ceniza que el sacerdote impondrá en tu frente. Hazlo, no tengas miedo. No la borres de tu frente al salir de la puerta de la iglesia. Demuestra que es un orgullo, que has sido marcado y sellado con la sangre de Cristo y que en correspondencia a su amor, te hervirás como su humilde instrumento en la construcción del reino acá en la tierra. Mira la cruz de Cristo y mira también tu propia cruz y así como Él, entrégate totalmente, con amor, con gozo. No te canses de llevarla. Cristo no se rindió. Si ya elegiste ser cristiano y seguir a Jesús, carga con tu cruz. La cruz de ceniza podrá ser borrada de nuestra frente, pero no la cruz de Cristo. Ceniza, un signo material, un elemento de la naturaleza que en la liturgia se transforma en sagrado, muy importante en este día con el que se inicia el itinerario cuaresmal, unido con frecuencia a vestirse de sayal o de andrajos. Para nosotros los cristianos, en cambio, este es el único momento, pero unido a la oración y a la santificación del pueblo cristiano. De hecho, antes de la imposición, se prevé una bendición específica de la ceniza y se hace referencia al texto del libro del Génesis, que puede acompañar también el gesto de la imposición. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Génesis, capítulo 3, verso 19. Detengámonos un momento en este pasaje del Génesis. Con él concluye el juicio pronunciado por Dios después del pecado original. Dios maldice a la serpiente que hizo caer en el pecado al hombre y a la mujer. Luego castiga a la mujer anunciándole los dolores del parto. Castiga al hombre. Le anuncia la fatiga al trabajar y maldice el suelo. Maldito el suelo por tu culpa a causa de tu pecado. Génesis, capítulo 3, verso 17. Por consiguiente, el hombre y la mujer no son maldecidos directamente, mientras que la serpiente sí lo es. Sin embargo, a causa del pecado de Adán, es maldecido el suelo del que había sido modelado. Releamos el magnífico relato de la creación del hombre a partir de la tierra. Luego Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo del suelo y le inspiró en el rostro aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego Dios, el Señor, plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que él había modelado. Génesis, capítulo 2, versos 7 y 8. Así dice el libro del Génesis. Por lo tanto, el signo de la ceniza es prácticamente el polvo del suelo modelado por Dios y animado por su aliento de vida. Podemos notar cómo en el relato del Génesis, el polvo sufre una transformación negativa a causa del pecado, mientras que antes de la caída, el suelo es una superficie cultivable totalmente buena, regada por un manantial de agua. Génesis, capítulo 2, versos 6. Y capaz, por obra de Dios, de hacer brotar toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Génesis, capítulo 2, verso 9. Cuando Dios dice al hombre, eres polvo y al polvo volverás, junto con el justo castigo, también quiere anunciar un camino de salvación que pasará precisamente a través de la tierra, a través de aquel polvo, de aquella carne que será asumida por el verbo. La celebración del miércoles de ceniza retoma las palabras del Génesis como invitación a la penitencia, a la humildad, a tener presente la propia condición mortal, la impensable cercanía de Dios, que más allá de la muerte, abre el paso a la resurrección, al paraíso finalmente reencontrado. Oh Dios mío, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Que así sea para cada uno de nosotros, para todos los creyentes, para cada hombre que humildemente se reconoce necesitado de la salvación de Cristo. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartas este video para que todos conozcan mejor la fe católica. Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.